Las sensaciones que quedan, que fue un partido muy parejo, creo que hubo situaciones para los dos lados. Dos equipos que hicieron una temporada muy buena a lo que veníamos y la verdad que se definió en penales y en penales hay veces que suerte, hay veces que no, no lo tengo muy claro. Pero bueno, creo que felicitar a Necaxa por el pase. Creo que los dos equipos jugaron y se entregaron al máximo y bueno, los penales decidieron. Después el torneo para nosotros fue excelente, fue muy bueno. Creo que estoy orgulloso del equipo que tengo, de la actitud, de los huevos que tiene para venir a jugar a una cancha difícil y hacer un excelente partido. Así que nada, felicitar a mis jugadores y bueno, para ganar cosas hay que jugar todos los años liguillas. Así que trataremos de que el torneo que viene podamos estar de nuevo en la liguilla para que el equipo siga creciendo. Sí, la gente sabe todo el esfuerzo que hicimos durante este torneo, todo lo que nos costó llegar hasta acá y eso lo reconoce, la verdad, felicitar a la gente que vino. Bueno, lamentablemente no le pudimos dar una alegría. Y lo del torneo que viene, ya hace varias semanas que lo venimos armando con la directiva y es buscar los puestos donde necesitamos a algunos jugadores y ver también el desempeño de toda la plantilla para tomar decisiones. Así que sí, creo que el partido fue parejo. Creo que nosotros terminamos bien el segundo tiempo, donde tuvimos un tiro en el palo, una pelota que saca Usain abajo. Creo que tuvimos las dos o tres situaciones claras como las tuvo Necaxa antes del tramo final del partido. Yo creo que faltó a lo mejor en cada equipo, pero por eso digo que fue un partido muy parejo, muy disputado y que se definió en penales. Creo que cuando pasa así es de la mejor forma que se defina, ¿no? Cuando dos equipos están muy parejos. Con respecto a Batista, casi jugó todo el torneo. Me había gustado el funcionamiento de los dos delanteros contra Pumas y por eso me incliné con esos dos. Y después, bueno, entró, hizo su trabajo y lo hizo bastante bien. Sí, te corrijo porque me gustan mucho las estadísticas. Fueron tres disparos de Querétaro y tres disparos de Necaxa. ¿En el primer tiempo? En el primer tiempo. Fueron tres disparos. Me acuerdo una de Barbieri que pasó al lado del palo, otra de Nico Cordero. Creo que fue parejo, por eso digo que en situaciones creo que fue parejo, hubo tiros en los postes, pero por ahí el segundo tiempo sí se jugó un poco más abierto por el cansancio de los jugadores. Siempre por ahí pasa a veces. Y el tema contractual, me preguntaste, ¿no? Específicamente, ¿cómo estás contractualmente? Sí, se me termina ahora, pero ya hablé con la directiva para continuar un año más, así que estoy muy contento de estar acá en el club. Creo que con todo el torneo, creo que fue un torneo medianamente parejo. Nos tocó un arranque muy difícil, jugar contra los que hoy están arriba o peleando los primeros puestos o los que ya calificaron. Sumamos puntos, después encontramos un cierre de torneo muy bueno que nos llevó a estar en play-in y no es menos de dónde venimos. Venimos de un año sin público, de tres torneos, calificamos dos veces, una no nos dejaron jugar. Entonces creo que la verdad que muy contento por todo lo que se ha dado porque el equipo ha ido en alza. De que estoy yo, son cuatro torneos, siempre fue para mejor. Entonces ese es el crecimiento que a mí me gusta del club y necesitamos trabajar más al máximo para que el club esté lo más arriba posible. Pero en líneas generales, cuando vos torneo tras torneo vas mejorando tus puntos, vas escalando posiciones y hoy podés jugar una liguilla, creo que vamos bien. Ese es el camino y hay mucho por qué trabajar. Sí, sí, ya hablé con la directiva y estamos en plática para el nuevo contrato. Así que yo estoy muy contento en la institución y me quedo porque veo que hay hambre en los jugadores, hambre en el cuerpo técnico para seguir creciendo y para seguir dirigiendo este equipo que tanto quiero.